...en empleo a los beneficiarios, que tiene que ver con la terminalidad educativa y poder claramente cuidar aquellos que son beneficiarios de los planes sociales y acompañarlos a que puedan tener trabajo. Que sin hincapié de lo que decías, primariamente que Buenos Aires no termina en capital, sino que vas a trabajar como para unir todo el país. Bueno, le dice un conurbanero que no se termina en la Argentina en la General Paz. Que comienza en San Juan, comienza en el Norte, comienza en Cuyo. Es una Argentina federal la que estamos construyendo y la que el presidente nos pide que lo hagamos todos los días. Y es imposible poner en marcha políticas públicas si no hay acompañamiento y entendimiento de la realidad de cada provincia, de cada lugar de la Argentina, de cada municipio de la Argentina. Y reitero, agradezco mucho, es muy importante. Tenemos una agenda de trabajo muy intensa entregando certificados de empleo en conjunto con el programa vincular, con la UOCRA, con sindicatos. Vamos a estar saludando al rector de la Universidad Nacional de San Juan que nos va a acompañar en las auditorías del programa Potenciar Trabajo. Es un día de mucho trabajo en San Juan. Eso te iba a decir porque esto también amerita a mucho entrenamiento de los que van a controlar este tipo de tareas. Sí, capacitación de los alumnos, de las alumnas. Mañana vamos a estar en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires también con la capacitación de los alumnos y alumnas que van a hacer auditorías, certificaciones de beneficiarios en el conurbano, en la zona de la provincia de Buenos Aires. Bueno, por supuesto, con la Universidad Nacional de San Juan aquí. Y la articulación, el trabajo de la Universidad Pública acompañando al Estado para poder controlar estos programas es muy importante. Ministro, ¿cómo lo ve usted a este hecho del reclamo del próximo miércoles por parte de CGT y de las agrupaciones sociales reclamando al respecto de, bueno, todavía no está muy claro, pero algún palo le cabe también para ustedes? No, pues está bien reclamar. Está bien que se reclame. No, pero está bien reclamar. ¿Saben por qué está bien reclamar? Porque somos un gobierno que todos los días atiende, resuelve y genera políticas para poder contener a los argentinos que la están pasando mal. Recién contaba y le contaba a los empresarios la inversión del Ministerio de Desarrollo en más de 60.000 millones de pesos mensuales en el programa Potenciar Trabajo y en la prestación alimentaria, en lo que es la tarjeta alimentaria que hoy se percibe en la asignación universal por hijo, ¿no? Y seguramente lo que hay que hacer es mejorar los salarios. Y seguramente lo que hay que hacer, que es la tarea en la que vamos a acompañar también al Ministro de Economía, Massa, es en estabilizar la economía, en generar un crecimiento equilibrado, mayor distribución de la riqueza, que los salarios le puedan ganar a la inflación, las paritarias están abiertas. Pero uno entiende los reclamos, ¿no? Nosotros en esto no somos obtusos, entendemos los problemas que tiene la Argentina. Ahora, eso sí, todos los días tomamos decisiones y aquí estamos en San Juan, tomamos decisiones para que cada argentino y cada argentino esté cuidado. Gracias, Ministro. Gracias, Ministro.